Desde principios de 2013 sabemos que el turismo está dejando de ser una oportunidad en Madrid. También sabemos que es evidente la responsabilidad de las políticas municipales en las dificultades del sector. Las alarmas saltaron este mes de agosto, cuando se hizo público el acusado de extenso tanto de viajeros que vienen a barajas como de turistas recibidos por Madrid. Y en esta situación, las tres administraciones, estatal, regional y municipal, se apresuraron a anunciar un plan de choque que iba a destinar en torno a 3 millones de euros a la promoción turística entre octubre y diciembre de 2013. Este plan que, según dijo la alcaldesa, la entrega de los premios de turismo Ciudad de Madrid el 26 de septiembre, ya había sido remitido a Comunidad y Ministerio. Yo registré una petición de información al día siguiente pidiendo ese plan y, después de un mes, se me contestó que el plan estaba en proceso de consenso con la Comunidad y el Ministerio y se me permitió para cuando se concretara y se presentara de forma definitiva, por escrito. A finales de octubre, es decir, el plan de choque que tenía que terminar en diciembre no estaba, por lo visto, concretado. A estas alturas todavía no lo he recibido, es decir, no tengo constancia documental de que ese plan de choque haya existido. Así que, en octubre, pedí una comparecencia del delegado para que nos contara en detalle lo que, hasta la fecha, bueno, pues era mucho titular y poco contenido. Y también se debatió en aquel pleno una proposición del Grupo Socialista en el sentido que hablaba ahora la portavoz de Izquierda Unida de crear ese consorcio, al estilo del de Barcelona. ¿Qué nos dijo el señor Corral? Literalmente, nos están llegando muchas propuestas, no meten ustedes al término consorcio, déjenme libertad para seguir negociando cuál va a ser ese instrumento que va a existir. En noviembre existió una jornada organizada por la Asociación Española de Profesionales del Turismo, durante la cual don Jesús Gatell, que es el responsable de turismo en Cámara de Comercio CEIM, anunció que ya había acuerdo para la creación de ese ente público-privado, que sería una realidad antes del 31 de diciembre, que sería gestionado por un profesional no politizado de la promoción y la comunicación y que el protagonismo sería de los empresarios. También anunció que el presupuesto sería de 20 millones de euros y, a preguntas mías, dijo que procederían íntegramente de fondos públicos. Eso es lo que decía CEIM en público en noviembre. El 20 de diciembre por la tarde, después de un pleno ordinario y otro extraordinario en el que no se habló de este tema para nada, nos enteramos por la tarde, por una nota de prensa del Ayuntamiento, de que la alcaldesa se había adherido a la Asociación Plataforma Turística de Madrid y que anunciaba que el Ayuntamiento de Madrid iba a poner en marcha una nueva entidad específica y autónoma, por lo visto otra, para la promoción turística, que trabajaría en colaboración con esta plataforma. Entonces, con este, sin vivir de anuncios, contraanuncios, entes, planes, síntoma del caos que reina en el área y en el Ayuntamiento en general, vemos en la prensa titulares como estos. El presidente de Turismo de CEIM, España, Crecim, Madrid baja por culpa de sus políticos. Los hoteleros de Madrid, Artos de Botella y Ignacio González son una catástrofe. Esto es lo que dicen los empresarios de ustedes. Y, señor Corral, yo hubiera preferido que me contestara usted en vez del señor Chamman. Los madrileños nos merecemos explicaciones claras. A propósito de las políticas turísticas que va a desarrollar el Ayuntamiento, termino, presidente, queremos saber qué es este ente que ha anunciado la alcaldesa. Tiene presupuesto propio dentro de Madrid Destino, además de Madrid Destino, van a escuchar al sector. Eso significa que vamos a dar 20 millones de dinero público a los de siempre, CEIM y Real Madrid, para que lo gestionen ellos. No todo el sector está de acuerdo. Y, en definitiva, ¿existe algo concreto, tangible, plasmado en un papel? Solamente buscan ustedes el titular de prensa. ¿Nos lo pueden contar los representantes políticos que estamos aquí reunidos hoy? ¿O tenemos que esperar el viernes en Fitur a que lo anuncien en rueda de prensa, como siempre? Muchas gracias.